Soy Elba María, soy docente. En esta oportunidad voy a compartir algunas ideas sobre resiliencia. Anteriormente ya se han presentado dos videos. El primero, fe y resiliencia. El segundo, psicología y resiliencia. Esta vez, como he señalado, va a ser resiliencia y educación. Voy a abordar tres puntos. Primero, algo sobre el concepto de resiliencia. Luego, podemos o no podemos aprender a ser resilientes y qué situaciones nos ayudan a ser más resilientes y cuáles otras son más bien un obstáculo para este aprendizaje. Pero antes de pasar a estos puntos, quiero que nos fijemos en este cuestionamiento de la imagen. Esto fue muy importante en la psicología y nació justamente en el seno de la psicología a mediados del siglo pasado. Marcó un hito sumamente importante porque dio origen a otro enfoque en la psicología. Hasta entonces, la psicología estaba más preocupada por las patologías de la mente humana. Pero a partir de entonces, empezó a ver al ser humano también como sujeto de potencialidad. A partir de entonces, se realizaron estudios importantísimos para averiguar cuál era ese factor que impulsa a la persona, no solo a resistir, sino a salir adelante. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a fijarnos también en la foto. Fíjense qué contexto tan hostil. Pero en medio de él está el niño dedicado a su tarea. Está concentrado. El concepto de resiliencia es utilizado hace muchísimo tiempo en física y también en otras ciencias. Pero se refiere acá en la física a la cualidad de algunos materiales, no de todos. Que cuando se ejerce fuerza y presión sobre ellos, ceden, son flexibles y se mantienen en esa posición hasta que se retire la fuerza. Esa presión y entonces recobran su estado original sin deformarse. Un ejemplo tenemos acá en el resorte, que todos conocemos. ¿Qué pasa en la psicología y las otras ciencias sociales? También se asume el concepto de resistencia. Porque los seres humanos somos capaces de defender nuestra integridad, de cuidarnos. Y además, no solo una integridad física, sino también la integridad psicológica y moral. Hacemos frente a las dificultades. Pero a este elemento de la resistencia, añadimos otro. Que somos capaces de salir adelante de esas situaciones, Incluso mejorando nuestra propia personalidad, nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, etc. Es decir, somos capaces de recrear. Es lo que se llama como la reconstrucción. Ambos elementos son fundamentales para entender la resiliencia. Y otra característica más, la resiliencia es un concepto dinámico. ¿Qué significa esto? Que es un proceso, una orientación, una manera de ver la vida. Habrá momentos en los que no seamos tan resilientes, pero otros sí. Y entonces tenemos la posibilidad de, ante las adversidades, permanentemente reconstruirlas. Quisiera señalar también un par de cosas sobre la adversidad. Hay situaciones adversas que afectan más directamente a la persona. Como por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, perdemos a un ser querido, un divorcio. Si bien decimos, es difícil que no afecte al entorno, pero digamos que estos afectan más directamente a la persona como individuo. Pero hay otras adversidades que afectan a colectivos humanos. Como por ejemplo, los desastres naturales, las guerras y esta pandemia que nos está afectando a nivel internacional. Y no solo está afectando a nuestra salud física, sino también a nuestra salud mental, la vida social, política, económica, absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida. Sobre esto vamos a volver. Hemos dicho que hay situaciones que son favorables y otras que son desfavorables. Bien, estos son denominados factores, protectores cuando promueven, cuando propician la resiliencia. Y de riesgo, cuando más bien son un obstáculo. Cuando hablamos de los protectores internos y también externos, y en ambos aspectos vamos a encontrar listas muy largas al respecto. Yo he escogido uno, la autoestima. Se refiere a la capacidad de desarrollar un concepto acerca de nosotros mismos, nuestro autoconcepto, que tanto nos valoramos. ¿Y cómo aprendemos eso? Positiva para contrarrestar esas corrientes que exageran tanto el ego, que hacen de las personas egoístas y soberbias. Entre los factores protectores externos son muy importantes los vínculos afectivos y los entornos favorables. En realidad son dos caras de una misma situación. Los vínculos afectivos se generan en entornos favorables. Respecto a los factores de riesgo, los internos se refieren a las diversas patologías que presenta nuestra mente. Y respecto a los externos, también hay listas al respecto muy largas, pero hemos seleccionado la ausencia de afecto, la soledad, el abandono y las diversas formas de violencia, que no vamos a tratar ahora porque lamentablemente son muchas y diversas, que también se han dado durante ese tiempo de pandemia. Vamos a ver ahora primero los factores de riesgo. Hemos señalado la falta de afecto, la soledad y el abandono. Las fotos nos ubican más en la calle porque imaginamos a estos niños en ese espacio. Sin embargo, también puede ocurrir en los hogares. Cuando un niño no es tomado en cuenta porque no se le habla, no tiene ningún momento de relación con las otras personas, especialmente con los padres o las personas con quien diga o las personas que hagan las veces de los padres. Afecta muy severamente muchas veces a estos niños cuando son sometidos a largas etapas de esta falta de afecto, de soledad y abandono. Si a esto añadimos las amenazas y los gritos, las discusiones entre los padres o las personas adultas, si bien no estamos haciendo daño directamente al niño, él lo percibe como una agresión y se siente culpable de esa situación de los padres. ¿Y qué decir del cáncero físico? ¿Qué produce, qué tipo de entorno se está generando con este tipo de relación? ¿Qué es lo que va a aprender el niño? Lo primero que va a aprender es el miedo, la desconfianza, la inseguridad. ¿Y a dónde le lleva esta situación permanente de estrés? A pensar que el otro, la otra persona, quien quiera que sea, es un agresor. Y por tanto, también él va a responder con agresión, porque eso es lo que aprendí. ¿Qué más? Este niño va a tener mucha dificultad para expresar sus emociones. Y cuando las exprese, las va a hacer de manera impulsiva. ¿Qué otra más? Tienen problemas para el aprendizaje, porque tienen serios daños en la memoria. No saben relacionarse con las otras personas. Y si se relacionan es así, de esta manera agresiva y violenta. Tienen dificultades para hablar. Y son sumamente impulsivos, como lo hemos hecho. Pero esto solo ocurre en la niñez. ¿Qué pasa cuando son estudiantes en los colegios? Son los niños que van a ser catalogados como los niños problemas. Los malos estudiantes. Y de adultos tendremos a las personas violentas y agresivas. ¿Se puede aprender a ser resiliente en este contexto? Tenemos que decir que sí. Si hay un ambiente favorable, después que acoja a estos niños. Y que brinde la alternidad, la relación, la interrelación con otras personas. Estas otras personas son llamadas los adultos significativos. Quien quiera que sea. Eso vamos a ver luego. Esto es lo que acabo de decir. Ustedes lo van a poder leer con palma. Nos preguntábamos. ¿Podemos aprender a ser resilientes? ¿Desde cuándo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Y dónde aprendemos? ¿Se ha generado la idea de que eso lo aprendemos en la escuela? ¿O será que aprendemos en la universidad? ¿O ya cuando somos adultos? Bueno, la educación siempre se ha nutrido de la psicología y de otras ciencias, claro. Pero principalmente de la psicología y de los aportes que ahora nos dan los neurocientíficos que han hecho y realizan grandes estudios, muy profundos, sobre el cerebro en pleno funcionamiento. Ellos nos dicen, en la voz de Eric Henson, que es un neurocientífico que se preocupa mucho por el campo educativo. Y él dice que lo que mejor sabe hacer el cerebro es aprender. Y él y muchos otros están demostrando que nuestro cerebro funciona durante toda nuestra vida. Aprendemos a lo largo de toda la vida. De ahí que también ahora hay programas para adultos mayores. Y no es que lleguemos a una etapa y ya no podamos aprender. Ese paradigma se acabó. Podemos aprender a lo largo de toda nuestra vida. Bien. Sin embargo, esta cualidad que nos da el cerebro influye entre el 30 y el 40% de nuestro desarrollo intelectual. Por eso, igualmente nos preguntamos nosotros entonces, ¿cuál es ese otro factor que tanto influye en el aprendizaje y por tanto en el aprendizaje de la residencia? Fijémonos en la foto. Los niños no están sentados en sus carpetas. No tienen escritorios. No están dentro de un aula. Y por eso vamos a decir que no están aprendiendo. Fijémonos en sus rostros. Entre los factores protectores que señalábamos que propician el aprendizaje de la residencia, tenemos el vínculo afectivo. ¿Y cómo se forma el vínculo afectivo en la temprana edad? A partir del apego. ¿Qué cosa es el apego? Es esa sensación de bienestar general que sentimos aún estando dentro del vientre de la mamá. Eso es lo que nos dicen los neuroscientíficos. O sea, que podemos aprender, aprendemos. No es que podamos, aprendemos de hecho. Desde los dos últimos meses que estamos dentro del vientre de la mamá. ¿Y cómo? ¿A partir de qué? De información, de carácter sensorial en la interrelación del bebé con la mamá. ¿Cómo? Porque escucha su voz y percibe olores. Entonces, el cerebro organiza esta información y hace que el niño lo perciba, lo reciba como sensaciones agradables, desagradables, preocupantes, angustiosas y que incluso producen movimientos del niño dentro del vientre. Pero, ¿qué pasa cuando nacemos? Esta información rica que va recibiendo nuestro cerebro se enriquece porque podemos observar el rostro de nuestros padres. Podemos ser acogidos por ellos. Escuchamos su voz más notíamente. Escuchamos sus palabras. Escuchamos sus cantos. Y refuerzan esos aprendizajes que ya nuestro cerebro ha ido organizando como una información, como decía, agradable, de rechazo, etc. Y vamos aprendiendo qué reacciones tienen estas personas mayores que viven con nosotros. No necesariamente a veces faltan los padres, pero también de quienes hacen sus veces. Y vamos aprendiendo cómo reaccionan ellos cuando están molestos, cuando están incómodos, cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están ansiosos, etc. Porque son nuestros modelos de conducta. Recordemos que en esta etapa también se va formando nuestra inteligencia emocional. Si a esto añadimos otro escenario en el juego, hay otro elemento también muy importante que nos enseña que tenemos que respetar a los otros. Porque hay reglas de juego. Estas reglas de juego van poniendo los cimientos de lo que significa el hino. Cada uno de nosotros tenemos un espacio psicológico. Si nosotros no tenemos, también los demás. Entonces aprendemos a respetarlos. Otro elemento más, la participación en las actividades de la casa. Hacen que los niños se sientan importantes, son tomados en cuenta. Participan en aquello que se considera importante, la alimentación en el hogar. Las tareas del hogar acompañado por los padres. Bien, ¿qué genera este espacio? El apego que hemos señalado, esa sensación general de bienestar. Pero a medida que vamos creciendo, vamos reconociendo ese vínculo afectivo que se establece en la vida cotidiana entre los niños, los miembros de la familia y cuando no son los miembros de la familia, con los adultos que hacen sus veces. ¿Qué genera en el niño esta situación de bienestar? Empatía es un ambiente de confianza y de seguridad. Eso lo vivimos, no lo aprendemos porque no lo dice. Se aprende en la interacción cotidiana. Este ambiente de empatía permite que el niño exprese de manera espontánea sus emociones y sentimientos. Que aprenda a relacionarse con otros seres humanos como amigables, como alguien en quien se pueda confiar. Y no, como el caso anterior que veíamos en los factores de riesgo, que el niño lo que aprende es el miedo, la inseguridad y la desconfianza y ve al otro como adhesor. Pero una vez más, la pregunta. ¿Sólo en la niñez necesitamos el vínculo afectivo? Bueno, como seres humanos, esto es un requisito indispensable para nuestra utilidad psicológica y mental y también la salud física. Bien, esto ya está demostrado por esos innumerables estudios que se han realizado. Y justamente a través de ello se ha descubierto que lo que impulsa la autoestima y el desarrollo sano de las personas es precisamente el vínculo afectivo. Es decir, esas relaciones que generan confianza, seguridad y nos hacen sentir importantes, nos devuelven la imagen para sentirnos bien con nosotros y respetar a los otros seres humanos. De mayores, desarrollaremos el sentido del humor, que creo que es importante que lo tenemos en el mundo. Pero hay que rellenar este sentido del humor con chistes y bromas que generen bienestar, no aquellos que humillan o que insultan a las personas, que también los tenemos. El otro elemento importante, que aprendemos a dar sentido a la vida, es decir, reconocemos el valor de las actividades que realizamos. Las cosas en sí mismas no tienen ningún valor. Nosotros somos quienes nos tratemos como importantes porque nos ayudan a desarrollarnos. Y otro aspecto también muy importante, podemos asumir creencias y convicciones que justamente nos den solidez en este proceso de madurez. Hemos visto, entonces, esta situación, este elemento importante para la resiliencia, ese vínculo afectivo que se da, repito, en la interacción humana. Bien, ¿qué son entonces los entornos? Todos los espacios, todos los contextos en los que hacemos nuestra vida, que en sí mismos no son ni riesgo ni protectores. ¿Qué hace que estos ambientes se conviertan de riesgo de lo otro? La pregunta es, ¿cuál de estos modelos seguimos nosotros frente a esta pandemia que nos afecta? ¿Vamos a vernos como enemigos? ¿Vamos a seguir viéndonos como enemigos? ¿Vamos a cultivar la inseguridad y la desconfianza? ¿O por el contrario, vamos a empezar a reconocernos como seres humanos con quienes podemos cooperar y ser solidarios? Hemos visto que es el único camino para salir adelante y desarrollarnos. Esto igualmente presenta la síntesis de lo otro. En cuanto a los entornos favorables, entonces, quiero señalar nuevamente que no son los espacios en sí mismos. Hemos visto que la propia familia puede ser un entorno de riesgo o un entorno de la resiliencia y todos los demás espacios. Haciendo manera de síntesis, entonces, señalamos que aprendemos día a día en la convivencia humana, en esta interacción de cada día y generamos este ambiente de confianza, de seguridad, que es tan necesario para nuestro desarrollo interior. Y fíjense lo que nos dicen los científicos, que justamente es el vínculo afectivo, los diferentes tipos de vínculos afectivos que tejemos y que nos hacen sentir bien valorados, con capacidad para compartir actividades y ser solidarios. Esa cuenta influye entre el 40 y el 70% en la formación de nuestro carácter, en la ingeniería y en la personalidad. Hemos dicho que este proceso es dinámico. Por tanto, no existe la excusa de decir, ah, no, yo debía aprender de eso cuando niño. Ah, no, yo soy joven, ya estoy pasando por tal otra cosa. No. Es un reto. La pandemia nos plantea igualmente posibilidades. Hemos dicho que la resiliencia es resistir ante esto. Y creo que hasta ahora venimos resistiendo. Ahora que la responsabilidad está en nuestra cancha de cada uno de los ciudadanos, es momento de decir entonces cómo nos vamos a reconstruir a nivel personal y a nivel social. Para acabar, quiero compartir con ustedes el testimonio desde la experiencia de Víctor Frank, que estuvo detenido en los campos de concentración de Auschwitz. Y él dice, las circunstancias externas pueden despejarnos de todo menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Muchas gracias.